señores bienvenidos a un nuevo vídeo de rando max en mi nombre es juan morel y hoy tenemos si señores ficha técnica del huawei nova 11 pro teléfono como te digo siempre que llega a un momento importante del año donde no hay tanta popularidad de lanzamientos pero siempre vienen los upgrades o los spin off de los teléfonos y esta es una grata opción aunque con algunos detalles como siempre pasa con huawei y hoy lo vas a ver en este vídeo que hasta el final porque te voy a mostrar todos los detalles y el precio estimado de este teléfono y aparte te invito a entrar al enlace de la descripción en el comentario fijado que te permite comprar este o cualquier otro producto en amazon y que llegue directamente a tu casa o si no querés ningún teléfono te podés comprar un libro un dvd un vhs o lo que vos quieras huawei nova 11 pro mientras te suscribís a este canal pantalla o led de 6,8 pulgadas full hd plus con 429 ppi de definición de pantalla hasta acá impecable tirando este casi en la misma calidad de pantalla de lo que podemos encontrar en samsung tranquilamente este o productos de gama alta no hay demasiado para describir pero si logras satisfacer tu entretenimiento en streaming o vídeos o lo que vos quieras ver en una muy buena calidad porque estos 429 ppi demuestran esa calidad sin problemas tiene procesador snapdragon 778 g 728 g que no da el salto al 5g casualmente queda en la puerta pero sigue siendo estos gama media alta de buen rendimiento que nos dan satisfacción acompañado por 8g de ram que lo hacen ágil dúctil para distintas cosas para distintas actividades en simultáneo está bueno tienen dos versiones de almacenamiento 256 y 512 gb sin posibilidad de incorporar tarjeta de memoria atentos con esto porque va sumando cositas no lo bueno y lo malo mucho espacio nativo pero para aquel que quiera agregar más cositas no olvídate 4g su conectividad ya lo hablamos pero acá viene quizás la mala noticia muy mala noticia este teléfono el joven nova 11 pro cuenta con harmony o es el 3.0 con la interfaz es muy 13 que como ustedes saben no tiene servicios de google google play ni ningún tipo de aplicación de ese sentido tiene su propio marketplace y tiene su propia red por supuesto puedes usar google maps sí pero lo tenés que hacer desde el navegador oficial del celular quieres usar este youtube lo puedes hacer desde el navegador que es usar gmail lo mismo no desde manera de descarga no se puede instalar esa aplicación y creo que el marketplace tampoco lo ofrece no es que tenga algún atajo digamos desde su marketplace oficial directamente no tiene recuerden por aquel inconveniente que generó donald trump censurando huwei e impidiendo todo tipo de incorporación de dispositivos después hay 50 marcas chinas que venden celulares y no tiene ese problema pero bueno son detalles no detallitos cosas que suceden cuenta con puerto de sb el tipo c que hasta acá es ayornado la época que corremos no no vas a requerir cambiar de cargador de cables de accesorios todo lo que es cable es puerto de sb el tipo c y si tiene nfc eso es importante para todos aquellos que ahora están de moda utilizar golpe ya aquí en argentina y seguramente en gran parte de latinoamérica también bueno vas a poder utilizar pagos sin contacto pero también vincular accesorios como pueden ser auriculares altavoces parlantes etcétera sin ningún tipo de problema como alternativa al bluetooth y como siempre digo bluetooth también trae no es que no trae lo damos por sentado está ahí es como decir hay wifi si se puede conectar wifi por supuesto también seguimos con esta ficha técnica del huawei nova 11 pro mientras te digo acá abajo tenés el enlace mejor dicho el botón para suscribirte al canal y darle clic a la campanita para las próximas notificaciones y que veas todos los vídeos que vienen no hay ningún problema es totalmente gratuito celo ya hacelo ya mismo fue bueno va 11 pro un diseño que a mí particularmente me parece atractivo pero se nota que es de plástico si no tiene nada más lo que sea plástico pero digo no es aquellos diseños que sorprenden que cuando vos lo tocas decís en el futuro es un lindo diseño se ve bien estéticamente por lo menos en la foto se ve muy bien lector de huellas bajo pantalla esto se suma a todo lo que son las normas de seguridad de estos teléfonos también tiene lo que es el reconocimiento facial para desbloqueo el pin y patrón eso son las cosas comunes que utilizan estos teléfonos batería de 4500 miliamperes con recargar súper rápida 100 watts la empresa fabricante dice que el 50% del teléfono va a estar recargado en un 15 en 15 minutos recuerden que los cargadores inteligentes sobre todo de motorola fue way etcétera no recargan todo de manera constante no es que si en 15 minutos en ese 50 por ciento el 100 por ciento es en media hora ellos ponen una velocidad de recarga de entrada cuando ven que tu teléfono tiene poca batería para acelerar el proceso y después van disminuyendo la intensidad de recarga para no colapsar el teléfono y tampoco reventar el cargador pero buen dato si a vos se te apagó el teléfono justamente y tenés el nova cuando lo recargues rápidamente en 15 minutos vas a tener el 50 por ciento de la batería la cámara frontal es doble acuérdense tiene una perforación en el frente con 68 megapíxeles un lente de 60 y otro de 8 megapíxeles lo pone en un gran nivel de fotografía selfie filma también en configuración máxima 4k y 30 fps con lo cual es un gran teléfono para fotografía delantera a mí me pareció impresionante como un gran logro el de huawei con este teléfono y en la parte trasera vas a encontrar este dos lentes principales con un sensor adicional 58 megapíxeles con capacidad de filmación máxima en 4k y 30 fps y aparte flash led por supuesto estando un teléfono bastante completo en cuanto a fotografía piensan que huawei ha trabajado mucho en sus sensores especiales en mi para mi parecer es uno de los más prolijos teléfonos que no dicen nada es decir no aparecieron con bombos y platillos y aparece como una gran alternativa lo que sí duele para no tener los servicios de google duele porque su precio de referencia recordemos precio de referencia es que lo tenemos por fabricante 700 dólares en el mercado recuerden hay dos modelos recuerden que no trae los servicios de google recuerden que no todo el mundo lo vende vean si sus importadores locales lo llevan vean si esos operadores locales lo ofrecen y como si vienen dos por uno si viene con promociones de datos internet bla 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 dejen sus comentarios acá abajo para que otros usuarios también puedan tenerlo a mano ficha técnica del huawei nova 11 pro espero que les haya servido este vídeo si les gustó denle like comenten participen suscribanse al canal que es completamente gratuito denle click a la campanita y nos vemos pronto en un nuevo vídeo adiós y